Hola amigos, soy Ángela Rojas del Turismo D, estamos hoy en el departamento de Boyacá, en Villa de Leyva, fundada en el 572. Villa de Leyva se caracteriza por su arquitectura colonial y fue declarada Monumento Nacional en 1954. En esta casa en 1812 nace Colombia, donde se instala el primer congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada y a su vez Camilo Torres como presidente inicia la consolidación de la independencia de Colombia. En esta casa en 1786 nace Antonio Ricaurle, uno de los héroes de la independencia. Estamos en el claustro y templo de San Agustín, hoy día es centro de investigación del Instituto Juan Humboldt, acá a Villa de Leyva. El 13 de octubre de 1825, en esta casa no pasó nada ni nació nadie importante. Moltis! Perfecto! Mefree! ¡Suscríbete al canal! Hoy les hemos mostrado algunos lugares de Villa de Leyva que se relacionan con la historia de nuestro país Pero acá también encontrará algunos lugares naturales y de gran valor arqueológico Ven a Villa de Leyva, conócenos, visita nuestro país Colombia